En la ordenanza fiscal, digamos que va con un aumento promedio del 25% de las tasas de derechos y contribuciones. Y se está lanzando dentro de la misma ordenanza fiscal, que también otra cosa inédita, pero que entendemos que es como para también transparentar, de que todo el mundo sepa las reglas, con reglas claras, se está dentro de la misma ordenanza fiscal impositiva, dentro de las disposiciones, está prevista una moratoria muy amplia para todos los que tengan deuda de tasas en general, y que arranque en marzo para finalizar en junio, con la procedencia de una prórroga por 90 días, y que tenga una quita del 100% por pago contado, una quita del 80% para aquellos que hagan plan esas 12 cuotas, y bueno, y va bajando, se va escalando, o sea, la baja de intereses. Es más, hasta tuvimos una consulta con el Tribunal de Cuentas para ver si había posibilidad de quita de capital, y nos llegaron esas posibilidades, porque también el Intendente tenía la intención de hacer una quita de capital, sobre todo en aquellas deudas de tasas de seguridad e higiene, para los que es comercio e industria, porque sabemos que han sido años, estos dos últimos años, en las ventas han caído el comercio local, también en algunas industrias, sobre todo en el sector textil, como ha pasado con Neyland, también alguna otra industria del sector metalúrgico, que no ha estado bien las ventas, entonces queríamos que también, no solamente hacer la quita de intereses, sino si se podía hacer una quita de capital, pero bueno, no nos han permitido, pero igual va a ser una moratoria, creo que, importante, esperemos que los contribuyentes vayan adhiriendo, y bueno, esto va a tener la difusión, si el Consejo sí los concedera, porque bueno, los tiene que aprobar el Consejo, creo que va a ser interesante esta moratoria. Esto vendrá de la mano de algunas intimaciones, sabemos que se han venido realizando, para que la gente también se ponga al día, como aquello que habitualmente, que es un 40%, pagan sus impuestos. Sí, 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 bueno, ese trabajo se viene haciendo desde el área de ingresos públicos, un área que no existía, que se ha fortalecido, que hoy tiene una cantidad de empleados, notificadores, chicos pasantes, jóvenes pasantes de la Universidad de Luján, estudiantes de contador, o de licenciados en la empresa, que están trabajando muy fuerte con todo lo que es poner blanco sobre negro. Bueno, quienes están al día, quienes no, hacerse intimaciones que no se hacían habitualmente, hasta es más, recibimos algunas críticas durante el mes de julio, agosto, porque estábamos en pleno proceso de las elecciones primarias, y algunos de la política nos decían que, por supuesto, ustedes están locos, cómo van a estar haciendo intimaciones en medio de este proceso, y el intendente dijo, a ver, la gestión no se para porque haya elecciones, si había que hacer intimaciones, bueno, se hicieron, y bueno, están teniendo sus efectos, porque el presupuesto municipal se integra con dos grandes recursos, que son los propios, los que se recaudan por tasas municipales, por derechos, contribuciones, y el que viene de coparticipación de la provincia. Históricamente, la coparticipación en Mercedes, o por lo menos en los últimos 10, 15 años, te diría, representaba más del 65%, y los recursos propios el 35%, en el que estamos elevando de estos 622 millones, está por debajo del 60% de la coparticipación y por encima del 40% de los recursos propios. Esto es porque ha habido también, esta actividad que se ha hecho desde el área de ingresos públicos, mejora en la recaudación, hay algunos que ha mejorado sustancialmente, la política que se dio con GasBank, con Telefónica, con Banco Santander Río, también hubo novedades en estos últimos días, una cobranza muy importante. ¿Por qué? Porque quizás no se tocaba a los grandes. ¿Santander o francés? O francés, ahora me hiciste entrar en duda, porque son más de ingresos públicos, por ahí no los manejo, pero bueno, sé que hay una entidad bancaria privada que también se le ha hecho un cobro muy fuerte. Con la gente de GasBank todavía estamos negociando la parte de la multa, o sea, pagaron más de 3 millones de pesos, pero todavía quedan 3 millones de pesos por ver y estos días estamos negociando la posibilidad de canjearlo por obra en favor de usuarios y de barrios importantes que hoy no tienen el gas, que la idea es llevarle gas. Y bueno, por eso también digo, son todas actividades que lleva tiempo, como fue en su momento la negociación con Agrale y por eso pudimos comprar la cantidad de vehículos que se compraron, como fue con la Cámara Económica, que también es otro tema que está en la ordenanza fiscal. La negociación que se llevó mucho tiempo, pero que se logró la baja sobre la tasa de sobrehigiene del 9 por mil al 4 por mil, también una baja muy sustancial y volviendo un valor que si se quiere era histórico. Uno recuerda la gestión del doctor Gioso, estaba en el 4 por mil. Después el tiempo fue que la fue levantando y bueno, ahora logramos esta reducción. ¡Suscríbete al canal!